Bueno, Martín, se cierra un fin de semana de esos perfectos, por así decirlo. Sí, porque si bien ayer me mandé una macana en el sprint, paró también Marcelo, pararon algunos protagonistas del campeonato, y hoy se me dio todo redondito, pude ganar y paró Marcelo, pararon un par más también de la pelea del campeonato, así que mejor imposible. ¿Cómo cambian las cosas de la amargura ayer? Porque había mucha bronca a este resultado que te permite trepar a la punta del campeonato. Sí, cambia el 100%, porque ayer estábamos hundidos, hasta que en la vuelta siguiente que me fui yo, se va Marcelo y ahí se calmoron un poco las aguas. Pero bueno, si bien el trabajo que tenían que hacer los chicos era muy, muy grande, por la macana mía hubo que cambiar motor, había chupado agua, así que venía negro, negro. Y hoy se pudo dar vuelta increíble. Segunda mitad del campeonato se viene, ya pasó la sexta fecha, faltan otras seis, pero ¿nace un campeonato nuevo? No, no, sigue igual. Lo único que me sacó una mochila enorme, porque yo había ganado en el sprint, pero que yo quería la final y no iba a parar hasta que lo pueda conseguir. Así que, como te dije, me sacó la mochila muy importante. Y hay que seguir sumando, quedan seis fechas, es muchísimo, pero tengo un auto muy rendidor y que me permite pelear el campeonato. Parú, se termina un domingo soñado y ya prendido nuevamente en el campeonato. Sí, la verdad que muy contento. Ayer cuarto y hoy segundo, sumamos buenos puntos. Así que feliz con el fin de semana. Una carrera muy cambiante, ¿no? Insólita por momentos, había que esperar los errores del rival, por así decirlo. Sí, sí, fue una pista complicada, estaba seco, pero había barro, estaba con aceite en algunos lados, así que había que tener cuidado, esperarla y bueno, llegar y sumar puntos. Bueno, Juanchi, se cierra un domingo increíble, después de esa mala fortuna, por así decirlo, lo que pasó a hacer con la técnica, donde sacaron ese podio. Pero bueno, las cosas se revirtieron y hoy volvió todo en la normalidad. Sí, la verdad que muy contento. Ayer en pista, digamos, deportivamente anduvimos muy bien, estábamos para andar acá adelante, un poco el clima nos condicionó, a todos por igual, ¿no? Pero yo sabía que si la pista estaba seca, estábamos para andar adelante y me parece que estos puestos serán por donde lógicamente tendríamos que andar. Así que, sí, la verdad que una lástima lo de ayer, la verdad que fue muy mínima la diferencia por la cual nos echaron, pero bueno, entiendo que eso no incidió en el rendimiento y que el auto anduvo bien y que por suerte hicimos una buena carrera y la verdad que el podio no me lo saca nadie, así que quedé contento.